Y hace un momento lo adelantábamos, quiero mostrarle este momento exacto cuando la propietaria de esta perrita estaba esperando ansiosa reencontrarse con ella, mire, ahí está, se mueve de un lado al otro, estaba llorando desde que le dijeron que ya habían encontrado a Oshii, ella estaba llorando, estaba desesperada, ansiosa por verla, por abrazarla de nuevo y usted va a ver este momento, mire Y después ya le llamé a la señora y le dije a yo, la señora, la señora, te la publicaste Ya está reaccionando, el esposo se está ocupando de aquello, mientras tanto esta devolución le ha dado ya una satisfacción por lo menos a ella Y esto ocurrió el domingo cuando una niña con su mamá Usted acaba de ver ese momento tan emocionante Incluso la dueña del perrito, de esta perrita Cuando la sujeta, hace unos minutos y se desmaya Es tanta la emoción, tanta la impresión Además la desesperación de esta mujer, Jaycee De poder encontrar a Oshie Y cuando lo hizo, nada se compara con ese momento tan especial Así es, Bania, y hoy queremos contarles el final feliz Esas lágrimas que veíamos en la carita de doña Esther Ahora se reflejan en esto Ella está muy contenta de haber recibido nuevamente a Oshie Realmente me alegra verte así con una sonrisa en el rostro Desde que he llegado te veo sonriendo Estás muy contenta, se nota en tu rostro Sí, primeramente muy buenos días Estoy muy alegre, muy feliz, muy contenta Y como decía, primero quiero dar gracias a Dios Por haberme concedido este milagro Después a toda la población sacabeña Y darle gracias aquí a mi amiga María Isabel Que ese día, del día de mi desesperación Domingo donde ella la raptaron Pues comunica que me ha ayudado harto A compartir por redes sociales Y a ustedes del Canal 5 Que me han ayudado a viralizar los videos que tenía Y gracias a eso he podido encontrar Y lo logré De verdad que no tengo palabras Cómo agradecer Porque está conmigo Ayer la recuperé como a las dos y media Me llamaron Como a las once, once y media me llamaron Me dijo que te vimos en la tele Hemos visto tus carteles pegados Creo que es tu perrita Le digo, Oshis, escúchame Dice ella Yo desesperada me levanté Y dije, es ella Entonces ya mi corazón decía que es ella Digo, es ella Por favor dime dónde tengo que venir Voy a venir, no me importa el lugar Donde tengo que ir Pero voy a estar Entonces la señorita me dijo En una hora nos veremos en la puerta Del jardín botánico Yo fui, le llamé a mi esposo Nos fuimos allá Y todos me vieron como correa Y para mis regreses Y a todos mis amigos Mis compañeros de las tiendas Estaban todos aquí Y llegó Oshis al jardín botánico Se hizo soltar Esther, ¿qué sentiste Hace el momento que volviste a ver Y abrazar a Oshis? No sé Pensaba que mi corazón se salía Yo he hecho, wow Y justo ahí me dio mi crisis Entonces ya Yo creo que la emoción Y mi perro han visto Creo que tienen fotos en mi encima Como les decía Bueno, ahí está la imagen De Oshis De su mascotita también De cómo Logra reencontrarse Mira este momento Tan emocionante Cuando la abraza Cuando se pone a llorar Y sí Que ha cambiado el semblante De esta persona Definitivamente Creo que todos Coincidimos en ello Pero sabe También hay otra persona A la que tenemos que agradecer Y es a esta mujer A quien le venden el perrito Le venden a Oshis Y ella Ve por las redes sociales El aviso Que colocó esta persona Esta mujer La propietaria ¿Y qué hace? Va y lo devuelve Bien por esa buena ciudadana Y mal por esa persona Que lo robó Y después lo vendió De verdad No hagan eso Porque causan dolor A las familias Nos vamos a la pausa Con esta linda imagen Este momento inexplicable Este momento mágico Cuando Oshis Vuelve con su mamá Que lo robó Y luego A las familias Saber Tenemos que tussen Gracias por ver el video.